¿De qué hablamos cuando hablamos de brechas de género financieras? Las mujeres no tienen las mismas posibilidades que los varones a la hora de acceder a productos y servicios financieros. Esto se da por muchas razones. Las mujeres dedican el doble de tiempo a tareas domésticas y de cuidado no pagas, como por ejemplo, limpiar, cocinar y cuidar personas. Estas tareas llevan tiempo y recursos que no destinan a su desarrollo profesional y económico. Además, ganan menos y tienen mayores niveles de informalidad y desocupación. Estas desventajas generan Menor bancarización a través de cuentas sueldo. Si bien creció la apertura de cuentas bancarias asociada al pago de servicios sociales y jubilaciones, no son aprovechadas para otros servicios financieros. Menor acceso al financiamiento, por cada dos varones que consigue un crédito, lo obtiene solo una mujer y menores montos. Las mujeres al frente de empresas reciben préstamos menores a los que obtienen los varones en esos puestos. Todo esto se traduce en menores oportunidades de desarrollo y autonomía económica.